¿Qué dice usted allí? Sí, 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 bueno, 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 buenas tardes queridos suscriptores, me encuentro aquí con Cantiblas del Salvador y Cantiblas del Salvador les quiere expresar una palabra, ¿por qué razón, Cantiblas, usted no ha venido a trabajar en todos estos días? Soy el jefe, como dice, querido chato, no, que no, pues aquí estamos, pues, representando unas palabras que son importantes, pues aquí, de repente, me encontré con Don Otilio, que yo necesitaba verlo, porque por medio de él, pues, quería dar unas palabras. Nosotros necesitamos salir a ganar, pues, yo necesito, pues, no nosotros, porque ahí sí, también hay varios, pero yo, vaya, me quería venir a distraer a mucha gente, pero, porque está triste el día, así está amaneciendo toda esta semana, así hemos estado, no podemos salir a trabajar, porque la alegría es llamar a muchas personas aquí al parque, o donde quiera que nos encontremos, pues, va, yo sé que yo llamo la atención a mucha gente, pero vi triste, y también yo me sentí mal, pues, sentía un mareo, me sentía decaído, y por ese motivo, pues, no pude trabajar, porque usted sabe que si yo empiezo a bailar y todo, de repente me voy de lado, y entonces viene un carro, viene otro, donde yo me coloco, pues, entonces dije yo, no, mejor no, entonces, aquí estoy, dando esta entrevista, pues, para que vean, pues, que siempre voy a salir adelante, pues, primeramente digo que me caiga bien una pastilla, que me voy a tomar para mareo, para dolor de cuerpo, pues, hacia amanecido, porque usted sabe que a veces uno dice que va a amanecer bien, pero no sé si amanece o no amanece, todos sabemos que vamos a descansar, pero que vamos a venir, que vamos a, otra vez no sabemos, pero yo le pido, pues, a todos los seguidores que están, pues, donde quiera que vayan, se encuentren, tengan esas bendiciones, el recibimiento, y tengan una paz, una alegría, pues, y gracias, que eso ha llegado donde están, donde están, le pido a Dios por todo, pues, que alguien de las bendiciones, manda, pues, aquí va a recibir don Otillo, pues, ya sabe que yo tengo fe, pues, de, por medio de él, pues, puedo ya empezar a recibir algo, y desde aquí, pues, como me han dicho bastante, va a buscar a esta persona, y así voy a hacerlo, porque uno necesita, pues, que alguien lo haga llegar a donde están ustedes, son salvadoreños, como nosotros que estamos aquí, pues, gracias allá a personas que le mandan a su familia, y que nos apoyan a nosotros, pues, gracias, y les pido a Dios para todos que tengan su bendición, abundancia en sus mesas, y salud a su familia, yo no les dé su igual, no nos conviene, y bendiciones, y vean, pues, mi salud, vengo de vender un poquito de venta, que con esa venta, pues, ya sabe, pues, vamos a ver qué es lo que vende Cantibra, este es mi ventecita, que yo siempre salgo, usted vende la última cena, ahí está, siempre salgo yo mi ventecita, porque esto es lo, bueno, con esto me mantengo, ¿no?, ustedes saben de que todos somos luchadores de la vida, la última cena, digamos, que Cantibra le da una bolsita de estas, y ya no amanece al siguiente día, va, pero todos necesitamos esa ayudita, va, porque la verdad, pues, que aquí se puede ir sobrepasando, recojo moneditas de cuando yo me he visto, les bailo, pues, les distraigo, se toman fotos conmigo, pues, aquí estoy, y durante la semana que andamos, que no tenemos que venir aquí, pues, eso hacemos, salgo a vender, tengo otra ventecita, que eso es para sobrevivir, con eso me mantengo. O sea, Cantibra, y este veneno, dígame, una pregunta, este veneno que usted vende, que para las ratas, que mata ratas, y esto usted lo prepara. Sí, lo que se compra y se prepara. Se lo prepara, y dígame, Cantibra, este negocio, esto que usted tiene, esta preparación de este tipo de veneno, yo sé que es bien peligroso. No, pero como todos lo vendemos, pero ya va sellado, ya va preparado, ya todo. No, pero me refiero a la preparación, usted se pone mascarillas especiales, ¿verdad? Sí, es el tapabundo para poder hacer esto. Pero como esto es lo que se vende, y no hay otra cosa, pero cuando hay un trabajito, pues, se va a hacer, lo salgo a hacer también, porque cuando alguien me dice, mire, quiero que me vaya a soldar tal cosa, entonces yo lo voy a hacerlo, pero a veces les cobro, y a veces no les cobro, porque hay quienes tienen, hay quienes no tienen. Yo también ya he hecho calidad, ya he puesto y quitado puertas, ya se las he puesto, pues, ahí, y a veces no las he cobrado, porque también son hembras solas, que necesitan, entonces yo se lo he ido a hacer, porque también, así como yo necesito, pues, necesitan personas. Aquí estamos aquí, pues, ustedes saben que todos los que nos ayudan por medio de ellos, aquí hay personas también, que todos se necesitan igual, y todos miramos que nos necesitamos, pero siempre necesitamos, pero siempre tenemos que dar las gracias, porque estar con aquello, pues, es una bendición que le llega por otras personas. ser agradecido, porque yo soy agradecido de todo. Yo, pues, alguien me da esto, me da una, mi bocado, mi fresco, para una, mi soda, pues, yo soy agradecido, porque Dios toca corazones, me pasan dejando un dólar, una, mis dos cobras, pues, la gente le gusta lo que yo hago, pero ahora, me preguntan, porque yo no he salido, pues, ahorita, se está triste el clima, y ahora, primeramente Dios, la otra semana, ya se amanezca bien, pues, ya voy a empezar a salir, porque ya vienen los días de Navidad, Y ahí uno, uno tiene que alegrar a la gente, con la gente que está viniendo, de extranjera aquí, y lograr, pues, esa oportunidad, esa alegría, con gente que le gusta tomarse el voto conmigo, llevarlos, mandarlos a donde quieran, y les pido, pues, las gracias, esas bendiciones, un orgullo de estar, una pregunta, Cantibla, usted, para preparar este veneno, usted, ¿cuánto invierte, digamos, en, en unas, en la cantidad que usted, vaya, mire, todo aquí, vaya, cuando yo invierto ahí, tengo que comprar el plástico, tengo que comprar las servillas, las viñetas, tengo que comprar, este, las otras bolsitas, de, que se les prepara, pues, primero, y tengo que comprar, digamos, ahí, el de las cucas, pues, cada, cada cajita, vale cinco dólares, compro mis tres, cuatro cajitas, son veinte dólares, y compro también, para preparar otros, ahí, pero menos, el portaguña, compro de pequeños, como, cuando venga a sentir, son cincuenta dólares, que yo invierto, pero ahí me voy sobreviviendo, no logro tener los cincuenta dólares, pero de repente, hay una bendición, pues, esto si yo lo logro meter, porque aquí, vaya yo sé, esta bendición, pues, no es que para que se den cuenta, ni que sepan, pues, y gracias a, por ello, pues, yo sé que han logrado los telegonos, por otro lado, por otras, entrevistas que me han hecho, yo agradecido, estoy cuando captan mi número, porque yo, bueno, de una persona, pues, voy a lograr una camita, pues, que yo no pensaba, y la voy a lograr, esa bendición, y yo, pues, porque muchos, ustedes saben, que para tener algo, pues, hace falta, como, cocinar, como, hacer tu café, pero, ahí voy despacio, no les estoy pidiendo, sino que de repente, la persona, pues, viene una bendición, porque uno, ahí lo que necesito, pues, una cocina, comida, pues, no les digo, yo pido el montón, pero, por no estar haciendo juego, con leña, al patio, por la lluvia, entonces, tengo que comprar, la comida hecha, que haya mi café, o alguien, que me venda una cenita, por un dólar, pero, ahí voy pasando, pero yo me siento feliz, y yo soy agradecido, por todo, donde quiera que yo vaya, si alguien, cuando me dan una moneda, pues, hay muchos que me apoyan, dándome mi moneda, donde yo estoy, ayer vine, pues, me dieron, recibiendo mis tres dólares, uno de cada uno, pues, como les dije yo, si ahorita no puedo, porque el clima está malo, la lluvia viene temprano, y tengo que estar temprano, a la casa, por, es mejor estar temprano, pero cuando ya esté bien, entonces, ya vamos a empezar a venir, a dar la, a la actuación, el show, mire, hay una cosa, usted con la lluvia, este veneno, se le arruina, obviamente, no, no se arruina, porque se va vendiendo, seguido, seguido, es decir, pero al mojarse, no se arruina la bolsa, no, porque está bien sellado, está bien sellado, bien, ahora, Catigla, mire, yo le digo algo, usted decidió, eh, aprender un trabajo, bien riesgoso, lo admiro, por eso, porque usted, prácticamente, yo he vendido paletas de la sombrilla, paleta en carretón, la rich, la ríosoto, la canadá, y la waltz, hasta la canadá, pues, todo eso, el tiempo antes, que antes era diferente, pero ahora ya no, ya todo eso ya se terminó, ahora, pues, con esta venta, pues, que todavía, porque no podemos andar caminando, ahí en el mercado, porque donde quieran, no los quieren, vayan, los corren, entonces, hay que ser obediente, entonces, yo me voy a poner, donde no me molestan, pero hay, hay que ser mil cuatro, cinco dólares, pero los tocan, no los vendo, y hay días, que no les voy a decir, que voy a vender el montón, pero ahí voy, sobreviviendo, porque ya sacamos, si saqué, seis, siete dólares, pues, yo ya siento algo, que a mi ayuda, si ayer, vendí unos, mis quince dólares, rapidito, voy a comprar, a meter lo que hace falta, porque no me voy a quedar, y me lo voy a gastar, entonces, con esto, mañana compro otra, mi librita, voy a sellar, otra vez, otra vez, un poquito, pero, necesito esto, sino que, una pregunta, yo quiero saber, quién le enseñó, a preparar el veneno, bueno, yo lo compraba, por docenas, más antes, antes, cuando estaba peso, me lo daban a mí, a cinco pesos, y se daba peso, en el tiempo de antes, de Colón, y yo ganaba siete, y entonces, yo pues, ya otro me fue diciendo, por qué no lo haces, no haces, te voy a enseñar, donde venden las viñetas, te voy a enseñar, donde venden, y preparalo, vas a ganar más po, que estarles comprando, de ahí, y entonces, yo pues, aquí, aprendí, me enseñaron, y uno agradece, cuando otra persona, le da ánimo, le da ánimo, le da ese adelanto, para seguir adelante, porque si yo no le hubiera, hecho caso, a ver cómo estuviera, si ahí anduviera, buscando templos, comprando, pero ahora no, ahora me dieron esa idea, pues entonces, otro le ayuda a uno, entonces, yo estoy agradecido, pues porque si no hubiera, habido esa persona, que me hubiera dado, ese invento, de hacerlo yo, pues, ahí tuviera siempre fracasado, comprando los poquitos, comprando los poquitos, y, pero aquí estoy, gracias a Dios, pues, gano un poquito, no le puedo decir, que todos los días, voy a vender, no, si aquí voy sobreviviendo, ahora, si yo hubiera logrado, para buscar, alquilar casa, para allí, si no me alcanza, yo le digo, allí sí, porque yo, no intenté, pues, ya para alquilar, yo sé que esta venta, no me da para pagar, 50, 60 dólares mensuales, y la comida, también todos los días, pues, entonces, yo he andado buscando, refugio, donde me han estado, dando de dormir, eso, pues entonces, yo agradezco, las personas, donde estoy, y me dan, a veces, mi cafecito, mi desayuno, en la mañana, ya nada, ya después de allí, para allá, pues yo salgo a rebuscar, a ver, que es lo que hay, o yo para buscar, el tal, el mediodía, y la tarde, pues ahorita, ya me tomé mi cafecito, y paño, ya siento que, no sé que voy a llevar, en la tarde, ahorita para la cena, porque a veces, me acuesto sin cenar, y a veces, de repente, voy a venir a alguien, y me dice, va a comer, Mario, le voy a dar, entonces, yo agradezco, porque me están dando, mis tortillas, con mis huevitos gritos, entonces, no voy a reprochar, y al tener, pues yo sé que les digo, aquí les traigo, una otra librita de frijoles, aquí les traigo, un dólar de tomate, un dólar de papá, porque soy agradecido, soy un jefe, y la verdad, pues que, agrado, quiere agrado, si, Mario, usted me agrada, yo la estoy agradando, con todo, pues la, la publicidad, pues, gracias a Dios, gracias, que Dios tocan sus corazones, Dios, ha visto, pues, y sigo adelante, yo quisiera que me dieran oportunidad, de dar mi número de teléfono, para que vaya, de su número, aquí está mi número de teléfono, pues, primero, que lo logren, y aquellas personas, pues, que ahora es otro teléfono, porque ese teléfono, que él se me perdió, y otra persona me donó, pues, el teléfono, que hay algo, ahora es otro número, pues, me lo dio, y gracias a las personas, pues, que siempre me apoyan, y ahí está, pues, me salen por delante, y estoy, y voy a seguir, mi número de teléfono, es 78, 20, 51, 0, 8, pero voy a repetir otra vez, 78, 20, 51, 0, 8, ahí estoy, para yo, pues, para los que quieran comunicar, aquí con las tiblas, y Dios, pues, toque corazones, pues, aquí estoy, y aquí, pues, gracias, y siempre voy a seguir, con don Otoniel, pues, a él lo miro de respeto, lo miro conmigo y todo, y a veces, a veces uno no se acerca, porque otra gente lo está llamando, y lo está llamando, pero, entonces, ya uno, ya, pero, quiere, seguir adelante, y gracias a aquellas personas, que lleguen a donde están, porque ellas, bueno, por ellas, lo he buscado, ahí está Cantibla, así va ahí la Cantibla, eso, miren todo lo que dijo Cantibla, bueno, gracias, queridos suscriptores, y, nos vemos hasta la próxima, ¿qué orden? ¿eh? ¿cómo dices que digo chato? ¿no? ¿qué no? A volar joven.